Hola, buenas tardes. Claudia Cardona y Sonia Rivera with the Girls to Seal Real Estate. Ok, estoy entusiasmada para introducir nuestro nuevo concurso. Este concurso va a ser una casa de jengibre. El concurso comienza diciembre primero, que fue ayer, y termina diciembre 18. Lo que preocupa hacer es que sus niños decoran su casa de jengibre, someter su foto a nuestra página de Facebook por medio de Messenger, mandarnos su foto, y vamos a escoger a tres ganadores. Así que no olviden The Girls to Seal Real Estate, y esperamos sus fotos para este concurso. Gracias.